En la información, un total de nueve personas fueron detenidas en la colonia industrial tras labores de inteligencia por parte de Fuerza Civil, donde también aseguraron armas y drogas en Monterrey. Como resultado de labores de inteligencia por parte de Fuerza Civil, durante la tarde de este martes se detuvieron a nueve personas, asegurándoles cinco armas de fuego y diversas dosis de droga en la colonia industrial de Monterrey. Los hechos se registraron en el cruce de la calle José María Bocanegra y la avenida Bernardo Reyes, cuando elementos de Fuerza Civil observaron a varios individuos portando armas de fuego en la vía pública, por lo que los elementos lograron interceptarlos. Tras detenerlos, se les solicitó dejar sus armas largas, además de que se les realizó una revisión de rutina, asegurándoles los siguientes indicios. Dos armas largas, tres cargadores de armas largas, 30 cartuchos, tres armas cortas, tres cargadores de armas cortas, 16 cartuchos, 204 envoltorios de hierba verde con las características de la marihuana, 135 envoltorios de una sustancia similar a la droga tipo cristal, 38 bolsas con una sustancia similar a la cocaína en piedra, 5 celulares, 3 básculas digitales, 4 mochilas, una maleta y dinero en efectivo. Los probables responsables de hechos ilícitos, se identificaron ante la autoridad como Octavio N y Gerson N de 19 años de edad, César N y Kevin N de 22 años, Anthony N de 18, Adolfo N de 21, Kate N de 23 años, así como dos menores de edad de 17 años. Los siete adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los dos menores fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes para las indagatorias correspondientes. Cabe mencionar que el pasado 5 de enero, agentes ministeriales y de seguridad pública realizaron nueve cateos en la colonia industrial, donde las autoridades descubrieron un centro de monitoreo tipo C4, el cual dejó a varias personas detenidas, las cuales se encontraban relacionadas con la venta de droga y formaban parte de un grupo independiente de la delincuencia organizada que tiene presencia en el Estado. Telediario Edgar Plata Alvarado ¡Gracias!